Hola, como ya sabes, se nos acercan las fiestas patria Y Horno Don Víctor lo vive de fondo a fondo Ya sabes, 15 al 19 te vamos a estar esperando Con las mejores empanadas de la zona Hemos ganado muchos premios Las mejores empanadas con carne picada El costillado, la cazuela y el tradicional Porotos con rienda Así que ya sabes, Caletera General San Martín Vente a Horno Don Víctor No cocines, no, 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 bota las joyas Además, tengo algo más que informarte A ti, tú que estás mirando Anda Filomena, allá te vamos a estar esperando En la Gran Fonda Municipal Así que ya lo sabes, nuestras ricas empanadas Las mejores, chao, chao Mi idolatría y después mi pasión Mi vida de noche y día Déjame que te llame, mi vida, la consentida Eres la consentida, mi vida, de noche y día Ha, 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 ha Ha, 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 ha